Dios te pone las herramientas, te pone los pensamientos, te pone todo en tu camino para que triunfes, depende de ti si tú lo haces o no, pero mucho está en tu forma de conducirte, en tu forma de pensar, porque todo está ahí para que tú seas una persona triunfadora. Ahora, lamentablemente nos involucramos en pensamientos que no nos llevan a ninguna parte, pero todo está diseñado para que todos triunfemos, por mínimo que sean los logros que alcancemos es un triunfo, lo importante es siempre saber agradecer lo que Dios nos pone en el camino, recuerda esto, somos semejanza a Dios. Dios los bendiga.